Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi bota insensata Vuelve a caer Vuelve a caer De tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto el engaño No puedo compartir tus labios Te vas a sentir bien Te vas a sentir bien